Gracias, presidente, señorías. Señora ministra, das esto usted frotando las manos con un nuevo impuesto. Y es un nuevo impuesto porque, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, como ya se ha dicho aquí, de octubre de 2021, ningún ayuntamiento de España puede seguir cobrando el impuesto de la plusvalía municipal, que ha sido declarado inconstitucional. Y en eso radica su prisa y urgente necesidad, en que no pueden seguir cobrando este impuesto a los españoles. Y esa es la única verdad. Y, además, el Gobierno vuelve a mentir cuando menciona el artículo 86 de la Constitución que le permite dictar decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Ustedes gobiernan España desde 2018. En 2017, el Tribunal Constitucional ya advirtió que liquidar este impuesto atentaba contra el principio de capacidad económica y era inconstitucional en algunos casos. Cuestión que vuelve a confirmar de nuevo en 2019 con otra segunda sentencia. Los ayuntamientos seguían cobrando el impuesto de la plusvalía a los españoles cuando estos no obtenían plusvalías. Paradójico, ¿verdad? Pero el Gobierno que se autoproclama de la justicia social, en vez de modificar la ley a partir de la sentencia de 2019, prefiere dejar aparcado el asunto y seguir cobrando injustamente impuestos a los españoles. Y llega la pandemia y desde marzo de 2020 comenzaron a fallecer compatriotas por el maldito virus chino y miles de españoles veían cómo, además de sufrir por la pérdida de una madre, de un padre o de un hijo, tenían que pagar este impuesto al recibir su herencia. Un impuesto inconstitucional e injusto porque a la ministra no se le movía la conciencia y no quiso modificar la ley adaptándola a las sentencias del Tribunal Constitucional. Por entonces, su Gobierno solo tuvo tiempo para encerrar a los españoles, declarar estados de excepción encubierto, estados de alarma perpetuos que también han sido declarados inconstitucionales. Ahora explique usted por qué ha consentido que miles de españoles hayan pagado indebidamente impuestos durante dos años de sufrimiento, miseria y pobreza cuando la urgente necesidad era evitarlo. Pues mire, esta diputada que le habla a los dos meses de tener su escaño, el 5 de febrero de 2020, preguntó por escrito al Gobierno lo siguiente. ¿Tiene el Gobierno pensado derogar de una vez por todas el artículo 107.4 de la Ley de Haciendas Locales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional? Ya teníamos dos sentencias y ustedes respondieron dos meses después diciendo que sí, que lo harían. Lo que no dijeron era cuándo. De modo que este grupo parlamentario redactó una proposición de ley en mayo de 2020 para rebajar el impuesto de la plusvalía y adaptarlo a las citadas sentencias y les dimos el trabajo hecho, señora ministra. Solo tenían que copiar y pegar nuestra proposición de ley. Y el trabajo que hizo Vox estaba ahí. Así hubiera evitado usted unos impuestos injustos a decenas de miles de españoles durante estos dos años de pandemia. Impuestos que, como señala el Tribunal, no van a poder reclamar ni recuperar. A ver esto cómo se lo explica a usted a España entera. Que por la negligencia e ignación del Gobierno, lo pagado inconstitucionalmente no se puede recuperar. ¿No le produce a usted esto sonrojo? Así que, mire, este atraco al bolsillo de los ciudadanos, usted no lo podrá arreglar en un fin de semana, una noche después de un concierto, digo, después de un congreso. ¿Se acuerda? Lo de la plusvalía ya lo arreglo yo el lunes. Qué vergüenza, de verdad. Y todo esto lo que pone de manifiesto es que quien se preocupa por el bolsillo de los españoles y trabaja por la seguridad jurídica es el grupo parlamentario Vox. Ya se lo he dejado patente. Ustedes, en cambio, avanzan únicamente en sus fines sectarios e ideológicos para crear inseguridad jurídica, inseguridad en las calles y para engañar y esquilmar a los españoles. Y, por último, le voy a decir que, por supuesto, votaremos no a su real decreto. Y, finalmente, si la norma se aprueba, la dirección de mi grupo parlamentario me ha concedido el privilegio de anunciarle que, como no puede ser de otra manera, este real decreto lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional. Y le doy dos pinceladas. La figura del real decreto ley no es la adecuada para legislar en materia tributaria cuando se pretende definir un elemento esencial del tributo, como es el caso que nos ocupa, la base imponible. Y el artículo 133 de la Constitución establece la reserva de ley desde la perspectiva del poder tributario. Así que, utilizando las palabras que usted me dirigió hace unos días a mí en esta Cámara, le digo que los españoles, viéndola usted y viéndome a mí, ya tendrán claro quién los defiende y quién les miente y quién les engaña. Muchas gracias. Gracias.